Bienvenidos a Misión Posible, que felicidad de estar nuevamente llegando a sus hogares con estas personas que llegan aquí a nuestro canal. Aprovechando nuestras cámaras para llegar a sus hogares, para recordarles que sí es posible y que todo va a estar bien. Sí, porque los emprendedores son los que definitivamente hoy nos están demostrando esas ganas, ese poder de transformar y las ganas de continuar. Son los emprendedores, ustedes Keila, precisamente los que tienen en estos momentos el futuro de nuestro país en las manos. Y aquí en Telemedellín los apoyamos y se los llevamos a sus hogares. Keila, bienvenida, cuéntanos de qué se trata este emprendimiento y enamora a todos los televidentes, por supuesto. Hola Dani, ¿cómo estás? Primero agradecer a Telemedellín y a Misión Posible por este espacio tan bonito que tienen para nosotros los emprendedores. Bueno, te cuento un poquito más sobre mi emprendimiento. Nosotros somos iGreen Box, somos cajitas de experiencias con productos ecológicos y amigables con el medio ambiente, a la vez que son productos de emprendedores locales. Esa es nuestra... Keila, me parece muy importante porque aquí en Misión Posible ayudamos también a que aprendamos un poquito de cómo ser mejores, cómo llegarle a los clientes, cómo ser más competitivos. Y uno de los aprendizajes que hemos tenido de los diferentes expertos que han venido de nuestro set es cómo el pensamiento de los consumidores actuales ha cambiado y han buscado esa línea amigable con el planeta. Hoy somos un poco más conscientes y comprometidos con nuestra realidad y pensamos mucho más en cómo cuidarlo y cómo proteger este nuestro hogar. Entonces, de ahí la importancia de que emprendimientos como el tuyo lleguen con esas soluciones, con esos productos amigables con el planeta y entender que hay muchísimas cosas de nuestro consumo diario que podemos tener y que sí pueden cuidar el planeta. Vas a ser tú quien nos cuente de qué se trata precisamente. Así es, Daniela. Bueno, te cuento que iGreenBox nace con ese deseo y esa necesidad de ayudar al medio ambiente y precisamente por la condición que estamos viviendo actualmente quisimos darle a la gente algo diferente, que la gente tuviera otras opciones para poder regalar a sus seres queridos y que a la vez ayudaran al medio ambiente. Entonces, te cuento un poquito más sobre los productos, las cajitas de experiencias. Entonces, tenemos por acá una cajita que se llama iGreenFresh. Esta cajita nos demuestra que con pocas acciones nosotras podemos empezar a generar ese cambio que tanto queremos y no sabemos cómo por dónde empezar. Entonces, tenemos el cepillo de bambú, la crema dental herbal, seda dental ecológica y copitos de bambú también ecológicos. Entonces, se puede vivir una experiencia. Ahí estamos diciendo que invitamos a los clientes no solo a que compren un producto, y bueno, un producto amigable con el planeta, no es una cajita que es mágica, que llega para que esos compradores vivan una experiencia, como bien lo dices, que es lo que tanto también decimos nosotros y es buscar que los clientes no solamente compren un producto por comprarlo, sino que vivan algo, que sientan algo, cómo nos conectamos con el producto finalmente y es lo que ustedes buscan, tener una cajita que sea una sorpresa, que sea un detalle para ti y para el mundo. Así es, Daniela. Todos nuestros productos se encuentran conectados con una razón, con una experiencia. Entonces, cada cajita de estas es un mundo diferente, incluso cada producto, porque es una historia, por contar de diferentes emprendedores. Entonces, puedes conectar un sueño, por ejemplo, con una plantica que te va a estar recordando todo el tiempo por qué la sembraste y para qué es ese sueño. Está el kit Green Spirit, que te va a ayudar a renovar esas energías, a sentirte cada vez mejor con el medio ambiente y contigo misma. Bueno, pero entonces, antes de que continuemos, hablamos de este kit que hablas de plantar, digamos, una planta, ¿cierto? Sembrar una planta más bien, conectarse también con uno mismo y con la tierra, ¿cierto? ¿Cómo llegaste a encontrar el equilibrio entre las pinturas, las plantas, para que las personas puedan encontrar también esa conexión y, digamos, ese amor por nuestro planeta? Bueno, este kit es bastante especial para nosotros, para el Green, porque de verdad no nos deja olvidar esos sueños o esos propósitos por los que vamos a sembrar esta planta. Entonces, además de que puedes aumentar o generar más creatividad, porque puedes personalizar la materita, puedes constantemente ver ese proceso que va a tener de crecimiento tu planta, al igual que tu sueño o el propósito por el que la hayas sembrado. Entonces, ¿este kit qué contiene? Bueno, este kit trae, trae de todo, trae las pinturitas para personalizar la matera, trae las semillitas que todas son de huerto, es decir, que nos va a quedar más adelante para usarlas, alpaca, menta, por aquí están, por las semillitas. Trae un hidrorretenedor que nos va a ayudar a ahorrar agua al momento de regar la plantica, el abono especial para plantas de huerto, la tierra también libre de pesticidas y una herramientica súper linda que nos va a ayudar pues como también a hacer el proceso y fuera de eso como decoración pues como para nuestro hogar. Keila, veo este kit y perfectamente puedo pensar que pensaste en diferentes tipos de público, ¿cierto? Ahorita digamos que todo lo que es el arte de terapia, la conexión con lo que hacemos con las manos para tener la mente ocupada, pero por supuesto esto también aplicaría para un niño, para invitar a esos niños a tener esa conexión con el planeta, esa conexión con las plantas, porque además tenemos entonces el arte ahí incluido. Entonces puedo pensar que incluiste a todos esos diferentes públicos en esta cajita. Así es Dani, nos hemos llevado a una sorpresa porque con este kit queríamos era que la gente pues se conectara, pero la mayoría de las personas que han adquirido este kit han sido para sus hijos, entonces para que empiecen ese proceso pues como de conexión con el medio ambiente. Muy bien, entonces vamos con la espiritual, entonces la espiritual contiene. Una infusión de té, de frutas deshidratadas, deliciosa, la tacita pues para que lo hagas con la cucharita. Que tiene un detalle además. Un detalle que es un amuleto para aumentar el amor propio, todo este kit es en pro de aumentar el amor propio. Bien necesario, por ahí alguien me decía, en este mes, que además hemos tenido un año de muchos cambios, llega Marte con toda y nos decía que en Marte vienen muchísimos cambios para absolutamente todas las personas, entonces bien importante que nos conectemos con el amor propio porque sí que lo vamos a necesitar. Vamos a leer un poquito sobre esto, dice, amuleto rosa, el cuarzo rosa, que es esta piedrita que está aquí en el vaso, representa el amor incondicional y la paz infinita. Es el mineral más importante para el chakra corazón, ya que enseña la verdadera esencia del amor. Te recomendamos llevar siempre contigo este amuleto, ya que funciona extrayendo suavemente las energías negativas, reemplazando por vibraciones amorosas. Así que, que el amor sea ese, digamos, sentimiento transformador del mundo. Bueno, vamos entonces a continuar. Por aquí tenemos entonces una velita, el fuego, para que nos podamos conectar con las energías. Esa velita es súper especial porque además de aromatizar y de ser parte del ritual de Green Speed, se puede convertir, se convierte en un aceitico para masajes. Entonces, el ritual se vuelve mucho más especial con esta velita. Bueno, vamos entonces para el cuarto. El cuarto es Green Morning. Este nos trae una rutina matutina que nos va a ayudar para esos amantes del café, a recargar ese café con toda la energía positiva para nuestro día, para empezar el día como con un propósito específico. Muy bien. Unos snacks de frutos secos, la tacita y el portavasos que también es personalizado. Bueno, y por aquí, por último. Y por último, tenemos a Green Beauty. Este kit es súper lindo porque es para cuidarnos, para nosotras las chicas, para que nos consintamos. Aquí la ni se está masajeando con... Sí que la necesito. Es delicioso. Trae un jaboncito, una lima que también es ecológica y dura para toda la vida. Pomitos que nosotros utilizamos tanto de algodón. Estos son pomitos reutilizables hasta mil veces porque son de bambú y de algodón orgánico. Y por aquí tenemos este esmalte. Este esmalte que es libre de 10 químicos que por lo general todos los esmaltes lo traen y además tiene un plus que es que lo podemos reembasar para no generar esos desperdicios. Bueno, señorita, aquí vemos entonces un emprendimiento consciente, consciente de que el consumidor actual hoy está buscando diferentes productos diferentes que, digamos, cuiden el medio ambiente, que cuiden nuestro hogar. Keila, gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Y por último, ese mensaje para todos los emprendedores de por qué es importante estar aquí en Telemedellín, por qué es importante que el canal piense en ustedes, nuestros emprendedores. Claro que sí, la invitación es que a que todos crean en sus sueños, a que de verdad desde sus pequeñas acciones, desde sus emprendimientos, empecemos a pensar un poquito más en nuestro medio ambiente y en nuestros emprendedores también locales. Así es, ser conscientes de que ustedes son hoy parte de la solución de lo que necesita nuestro país para continuar y por supuesto nuestra ciudad. Este es el momento de una pausa, pero si a usted le gusta la cocina, si a usted es de esos que le gusta disfrutar de los buenos sabores, no se va a desconectar de Misión Posible porque ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible, como les decía antes de ir a la pausa, vamos a ir entonces con un emprendimiento que se dedica a hacer, mejor dicho, unas delicias. Pero antes de hablarles de este emprendimiento, quiero que aprendamos de la mano de los emprendedores. Y aquí hemos hablado con diferentes expertos, pero quienes han vivido realmente la batalla, quienes han luchado durante todo este tiempo para salir a flote, para continuar, son los emprendedores. Y la voz de la experiencia de ellos, quienes han logrado continuar y han atravesado todas esas piedras que han encontrado en este 2020, pues definitivamente nos va a servir para crecer, para fortalecernos. Diego, y precisamente son ustedes los que hoy nos llenan de inspiración y queremos conocer cómo ha sido entonces programarse, prepararse para poder continuar y no desfallecer luego de esta pandemia. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. De verdad que ha sido un poco difícil al principio, pero debido a que queríamos salir adelante, empezamos como a hacer este tema de emprendimiento para poder llevar todos nuestros productos a sus casas. Diego, hablemos un poquito acerca de aquellas personas que hoy están desempleadas y tienen una idea en la cabeza innovadora, diferente, qué sé yo, algo que sea con alimentos. Pero muchas veces el tema de alimentos, decimos, emprender en alimentos no es tan fácil. Tiene ciertos requerimientos, todo el tema de la asepsia, algunos requerimientos adicionales y certificaciones. ¿Qué tan difícil realmente es este camino? ¿Cómo prepararse y cómo constituirse? Porque ustedes ya pasaron ese camino de constituirse, de estar, digamos, cumpliendo con todos los requisitos. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones que nos puedes dar? Claro que sí. Primero debe tener un lugar adecuado donde pueda, digamos, poder preparar los alimentos, una cocina, productos que puedas desinfectar, que puedas generar esa seguridad de que cuando vayas a entregar un producto llegue con todos los estándares de calidad. Tienes que hacer un curso de manipulación de alimentos, que es muy importante, donde nos enseñan cómo manipular un alimento y cómo dejarlo óptimo para entregar a un cliente. Digamos que en el momento de hablar de cómo llegarle al cliente, porque como tú estás encargado como de toda la operación y estás enfocado también en que tu emprendimiento crezca, ¿cuáles son esas recomendaciones en el tema de la operación? Si bien, digamos que de la operación o de esa estrategia que tengamos, todo podría ser exitoso, pero entonces, ¿cómo lograrlo? Digamos, la operación es cómo llegarle a los clientes, cómo tener esa campaña de marketing, cómo lograr optimizar los recursos, cómo lo han venido haciendo ustedes y por supuesto que han aprendido luego de esta pandemia. Claro que sí. Nosotros lo que hacemos es que cada semana o cada dos o tres días lanzamos nuevos productos, digamos, para que la gente tenga pues como mucha innovación en nuestros productos. Trabajamos mucho el producto artesanal, no nos gusta pues como nada procesado, sino que nosotros mismos hacer todo desde cero. El tema es estar en las redes, estar llamando el voz a voz y con un producto que sea muy rico para que la gente se antoje. Diego, cuando hablamos de emprender pensamos en, bueno, a ver, ¿en qué me inspiro? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo veo? ¿Y qué puedo hacer? ¿Cierto? Pero una cosa es buscar inspiración y otra cosa es hacer copia. Y por eso ustedes tienen un trabajo tan difícil a la hora de emprender porque es cómo hago tan diferente mi producto que si alguien me copia, la gente sepa que es mi producto, que de una vez lo identifique. ¿Es importante sí o no ser diferente a la competencia? Sí, claro que sí. Yo pienso que es como un estándar, como un estándar de tu producto, que tu producto siempre sea igual, siempre sea rico y obviamente no, es tu inspiración, es de cada cocinero lo que te genera esta inspiración. Y es que usted decía ahorita algo muy importante, y es que ustedes cada tres días están innovando, están lanzando cosas diferentes, precisamente para conquistar nuevos públicos y llegarle a más gente. Sí, claro que sí. Y esa es la idea, que cada día pueda que el cliente, a pesar del producto que ya tiene, pueda consumir otro más y pueda degustar otro que sea más rico y nos sigan comprando y comprando y se genere como un voz a voz. Diego, gracias por compartir aquí en Misión Posible con todos los emprendedores, con todos los soñadores, esas experiencias que ustedes han tenido. Bueno, gracias a ustedes y los invito a que sigan soñando y que de estas salimos. Así es, Diego, y es que precisamente hoy vienes acompañado de Ana María, quien nos va a contar y nos va a dar los detalles de este emprendimiento, que sea el momento para que Ana María nos acompañe. Diego, gracias por acompañarnos. Y es que precisamente son los emprendedores, como siempre lo hemos dicho, los encargados de llegar a flote la economía de nuestro país. Hoy vivimos circunstancias difíciles y complicadas, pero son estos soñadores los que hoy están generando empleo, los que están generando una economía solidaria y más bien sostenible en nuestro país y en las diferentes regiones. Ana María, bienvenida. Y qué delicia que nos puedas contar a detalle de qué se trata entonces Casa Gourmet. Muchas gracias, Daniela. Pues nosotros inicialmente empezamos como una empresa de eventos. Nos dedicamos a todo el tema de eventos empresariales y sociales. Ya con el tema de la pandemia sentimos la necesidad de reinventarnos, de sacar la empresa a flote y de sobrevivir nosotros. Entonces, con el conocimiento que ya teníamos, pues nuestra experiencia laboral, empezamos a sacar productos artesanales, productos ricos, hechos de casa, de la receta de la abuela. Entonces, así fue que nos reinventamos. Incluso sacamos una frase que es la que nos ha caracterizado en esta pandemia, que es fe y resiliencia. Y es que precisamente son esos detalles adicionales, esos mensajes, los que hacen que el público se enamore de los productos. Porque si bien la esencia de ustedes es ese buen sabor para esas personas que disfrutan de los sabores deliciosos, por supuesto también es conectarse con el cliente. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que le digamos? ¿Cómo quiere que se lo digamos? Y ustedes precisamente han encontrado la forma de conectarse con ellos. Sí, claro que sí. Nosotros queríamos como llegar a cada uno, a las casas, a darle como la esperanza de que vamos a salir, de que todo va a estar bien, a recordarnos nuestros antepasados, porque todos nuestros productos son artesanales, son hechos a mano. Entonces, queríamos como transmitirles ese cariñito a través de nuestras manos y de nuestro producto, de nuestro sabor. Bueno, y es que precisamente ustedes en la cocina tienen, digamos, esta magia en sus manos para sorprender a muchas personas a través de los sabores. Yo soy amante de la buena cocina, de comer bien, de disfrutar de esos buenos sabores. Y ustedes hoy tienen una tarea muy importante, y es innovar. Ustedes dicen, sacamos platos cada tres días. Y yo creo que en medio de ese camino han encontrado esa prueba de lo hago bien, lo hice mal, de volverse, volver a comenzar. Y son ustedes precisamente esa voz de la experiencia, de la resiliencia, de poder continuar y salir adelante. Sí, claro que sí. Pues muchas veces nos cuestionamos, ¿será que esto sí? ¿Será que sí va a funcionar? ¿Qué sacamos? ¿Algo rico? Y realmente, o sea, quiero agradecerle a todas las personas que nos conocen, que han estado con nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, porque ellos son los que nos han sacado adelante. Bueno, y en Casa Gourmet son expertos en innovar, en hacer cosas diferentes, pero hoy nos traen un poquito del portafolio de lo que ustedes brindan. Así que, Ana María, que sea el momento para dar detalles de lo que ustedes tienen en esa carta y de lo que nos pueden ofrecer. ¿Qué tenemos entonces por aquí? Bueno, por este lado tenemos un desayuno sorpresa. Todo está preparado casi al instante. El cake lo hacemos nosotros, el sándwich, el pan de sándwich, las mermeladas, todo es hecho en casa. El pocillo se puede personalizar como la persona lo desee para la ocasión que quiera. También tenemos cenas especiales, almuerzos. Digamos que en el momento de hablar de almuerzos, de ese día a día, ¿ustedes tienen un menú diario? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo están desarrollando? Bueno, en el tema de los almuerzos y cenas es más personalizado. Nosotros nos adaptamos como a la necesidad del cliente, de qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, qué presupuesto tiene, entonces nosotros nos adaptamos a cada cliente. Es un servicio totalmente personalizado. Muy bien, Ana María. Ahora entonces vamos con esta cajita, deliciosa, llena de dulce. De brownies. Es nuestra cajita de brownies. También es hecho artesanalmente, con la receta de la abuela. Son deliciosos. Todos los productos son supremamente frescos. Prácticamente los preparamos para llevárselo al cliente, del horno para su mesa, para la cajita. Y es que precisamente ustedes hablan de esos productos que son personalizados. Lo que ustedes hacen, así como los almuerzos y todo el catálogo que ustedes brindan, entonces es hecho al instante, digamos es fresco, porque es lo que ustedes garantizan. Todo es totalmente fresco, con todas las medidas de bioseguridad. Todo es perfectamente diseñado para que él llegue a su casa, para que lo puedas disfrutar, rico, fresco. Y además que ustedes piensan en absolutamente todo. Sí, ahorita hablábamos de esas frases con las cuales ustedes han conectado y han logrado, digamos, sorprender a cada una de las personas que les han llegado uno de los detalles de ustedes. Y por eso el éxito de más en medio de la pandemia porque es lograr darle al cliente lo que quiere escuchar, lo que quiere ver, pero además lo que quiere comer. Sí, sobre todo lo que quiere comer. Por aquí, entonces, ¿qué tenemos? Esto es una tortita pequeña de... Bueno, tenemos un cake. Ese normalmente lo mandamos para ese cumpleaños, ese día especial, es el detallito, sí. Muy bien, ¿ese es de sabor? Ese es de María Luisa. María Luisa, qué delicia. Bueno, entonces, además, ¿aquí qué tenemos? Bueno, por acá tenemos lo que son las trufas, los chocolates, las galletitas. Queríamos como darle, pues, como el toquecito, lindo, delicado, y que sea una cajita muy bonita que la puedes utilizar para un cumpleaños, para un aniversario, para cualquier tipo de ocasión. Para sorprender y enamorar de esos detalles de fina coquetería para cualquier persona. Sí, para cualquier persona. Pero entonces, además, vamos con una línea que se sale un poquito más de todo lo que ya habíamos visto y vamos a hablar, entonces, de alimentos que son congelados, que son como para compartir, para el disfrute del día a día en la casa. Sí, bueno, realmente esta idea salió durante el tema de la pandemia, cuando estábamos encerraditos, que no podíamos como salir mucho. En el tema de reinventarnos, nos acordamos de aquellas arepas de maíz, de puro maíz, no tienen nada de conservantes. También el tema de las empanadas congeladas, que son empanadas de carnes, pura carne, solamente sobre barriga. Entonces, era como para compartir en familia, para que en los tiempos que nos integráramos, que compartiéramos, como no teníamos más espacios para estar con otras personas, pudiéramos como hacer la picadita, acordarnos de la abuelita, de la finca, de estos momentos que nos llenan de esperanza. Momentos y sabores, que nos llevan a recordar a todos aquellos que queremos. Ana María, recordemos a todas aquellas personas que están en casa, que hoy quieren compartir estos productos, que los quieren comprar, ¿cuáles son las redes sociales y el teléfono de contacto? Bueno, nosotros estamos en Facebook, en Instagram, como Soluciones Casa Gourmet, nuestro número telefónico es 313-435-6574. Por WhatsApp nos podemos contactar, servicio totalmente personalizado, nos adaptamos a las necesidades de cada momento, de cada cliente, de cada situación. Ana María, ustedes han querido llevarle este mensaje a cada persona, pero entonces, ¿cuál es ese mensaje para los otros emprendedores como ustedes, que tienen sueños, que todos los días se levantan a luchar, a darle desde temprano ese mensaje a no dejarse vencer, que los miedos no lleguen a destruir todos los planes que tenemos? Porque a veces no planeamos, planificamos y soñamos muy alto, porque de verdad no tenemos techo para todo lo que deseamos en nuestras vidas. Así que, ¿qué es ese mensaje para los emprendedores? ¿Y por qué es importante para ustedes estar aquí en Telemedeche? Bueno, yo los invito a que no desfallezcan, de las situaciones duras es que se hacen las oportunidades más grandes, y salimos a flote con empresas, con familias, entonces yo los invito a que sigan soñando, a que persistan, a que insistan, y para nosotros es muy importante estar acá en Telemedeche, porque es una oportunidad de que nos conozcan, de que conozcan nuestro producto, nuestra experiencia, y que sea una motivación de vida y de emprendimiento. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Daniela, a ti por invitarnos. Aquí en Misión Posible, hemos sido testigos de cómo en familia, si podemos salir adelante, de cómo en familia, si hacemos los sueños realidad, y yo espero que de todos los aprendizajes que hemos tenido aquí, ustedes aprendan un poquito, porque no se dejen vencer por los miedos, los sueños, si se hacen realidad, con mucho trabajo y esfuerzo. Les recordamos de parte de la familia Telemedellín, que todo va a estar bien. Gracias por acompañarnos, y que tengan un feliz día. Recuerden que tienen una cita con nosotros, y con los emprendedores de nuestra ciudad, de lunes a viernes, a las 10 y 30 de la mañana. Chao, chao. Chao, chao. Música Música